Esa es Fari. Señores, aquí estamos haciendo una encuesta. Y nos han agarrado camán. La verdad es que... Hay gente, hay gente pública que está votando pública, pero vamos a hablar de la que va a dividir mi fortuna. ¿Cómo fue? Las deudas, los débitos, los créditos. ¿Cómo fue? Yo aspiro a tener una fortuna, aunque sea que me saque la loto, para que Claudia la divida, ya hablamos eso. Buenos días, doctora Castaños. Claudia, señora Castaños. Señora María, familia, buenos días. Bellos ustedes, combinados. Están trabajando. Últimamente andamos en eso. Cromatizados. Están trabajando en la producción de este programa. No sabemos. Patricio, muy bien. Cuéntanos, a ver, mucho se habla del asunto de la ley y el derecho al voto. Una persona que entrevistábamos temprano en la mañana, cuando estábamos tratando de conocer su intención de voto, nos decía, el voto es secreto. Señores, sí. Vamos a tratar algunos puntos y dudas que la gente tiene pendiente para ejercer su derecho al voto este domingo 15 de mayo. Como lo dice Celisa, el voto es secreto de acuerdo a la Constitución Dominicana. Esto implica que, y es libre también, nadie a usted lo puede coaccionar, lo puede obligar, lo puede chantajear para que usted vote por alguien. El voto es secreto. Una de las razones por las cuales su boleta electoral puede ser anulada, su voto puede ser anulado, es si usted lo muestra ahí en el colegio electoral, así que tenga eso pendiente. Hay muchos aspectos para tomar en cuenta el domingo. Atención, ya que mañana tendremos un día de reflexión, yo espero que los políticos nos dejen por las redes sociales y por el teléfono también, que tengamos mañana un día de reflexión, independientemente de que no estén en la prensa. No pueden accesar a los colegios electorales con bultos, con laptops, con computadoras, con cámaras fotográficas, cámaras de video, con celulares. O sea, usted no puede entrar a votar con su teléfono celular en la mano. Nadie dice que usted no lo puede tener en el bolsillo. Tampoco tomarle fotos a su boleta. Cero selfie. Ahí de... Aquí estoy votando. Nada de eso. Su voto así lo pueden anular. Lleve su cédula de identidad y electoral en la mano. Usted no puede votar ni con la licencia, ni con el carné del seguro, ni con el carné de su colegio profesional. Es con la cédula de identidad y electoral que en la parte trasera tiene el número de mesa del colegio electoral donde usted le corresponde votar. Y si a la fecha de hoy usted tiene duda, puede entrar a la página de la Junta Central Electoral donde puede verificar en caso de que su mesa la hayan movido. Bueno, lo aconsejable es no discutir de política cuando se está en la fila. Una pregunta que no sé si tiene explicación en términos de derechos. Mañana los que trabajamos en los medios de comunicación estamos muy conscientes de que es una jornada de reflexión y que por tanto los temas de candidaturas y de políticas hay que obviarlos. Pero, ¿cómo se controlará el tema de las redes sociales? Mire, doña Altagracia, qué buena pregunta porque precisamente en el día de ayer esa era la discusión porque la ley al ser de una época donde todavía las redes sociales no estaban previstas y el tema del Internet también porque no solamente que por las redes sociales no se debería hacer, es que en Internet, ¿cómo tú lo controlas? Porque Google, que es quien maneja el tema de la colocación de los banners no tiene todavía esa previsión. Ellos no tienen previsto que eso sea ilegítimo y yo entiendo que la ley hay que ajustarla porque el votante está saturado ya hace varios días del exceso de publicidad. Para tú ver un video en YouTube, para tú entrar a una noticia en cualquiera de los periódicos digitales, obligatoriamente tú tienes que ver un anuncio de algún candidato. Entonces, no deberían hacerlo. La ley no especifica el tema de la Internet y de las redes sociales pero no deberían de hacerlo. Otro punto que yo quiero que la gente tenga en cuenta es que el día de las elecciones tampoco se puede hacer proselitismo ni en la fila, ni en ningún sitio. El que vaya a votar no puede ir con ningún tipo de anuncios alegóricos a su candidato, sea del nivel de votación que sea, de cualquiera de los cargos a elegirse. Usted no puede llegar con una gorra, usted no puede llegar con un letrero, no puede llegar con una camiseta que diga fulano diputado porque eso está prohibido. Mi recomendación también para las personas que tengan dudas es que entren a la página de la Junta Central Electoral. Recuerden que al ser este, después de 20 años, unas elecciones a donde usted vota en tres niveles diferentes, presidencial, municipal y congresual, la gente tiene muchas dudas. Este año no hay marcado de tinta en el dedo a quienes voten en República Dominicana porque usted va a entregar su cédula y le van a tomar la huella en una máquina. Sin embargo, a quienes voten en el exterior sí le van a marcar el dedo con tinta. Ok. Claudia, ¿cuáles son las medidas administrativas que le da la ley a la Junta para controlar o sancionar el uso de los medios de comunicación en la publicitación de campaña política en el día ya que hay limitaciones para eso? Hay un monitoreo a partir de las 12 de la noche del día de hoy y el canal que lo violente o el medio de comunicación que lo violente dice la ley que hay que cerrarlo. ¿Por cuál tiempo? ¿Por qué tiempo? Bueno, hasta que pase el proceso. El proceso electoral. Hay que tener pendiente también que tanto la Policía Nacional como el cuerpo militar de las Fuerzas Armadas en República Dominicana no intervienen en el proceso electoral del domingo. A partir de hoy, a partir de hoy viernes quedan acuartelados los miembros de la Policía Militar Electoral que son quienes intervienen dándole soporte a la Junta Central Electoral en este proceso. Los organismos armados de República Dominicana no forman parte de ese proceso del domingo. Es la Policía Electoral. Claudia, la ley electoral posibilita que la Junta a través de resolución pueda regular lo que pasa también a través de las redes sociales. Bueno, a eso era a que nos referíamos. No deberían hacer campaña porque la ley es clara cuando especifica que a partir de hoy a las 12 de la noche no se puede hacer. Sin embargo, es un reto, Elisa, porque ya habría que hacer una modificación de tantas que hay que hacerle a la ley electoral para que se especifique en relación a eso. Otra, hay una pregunta sobre delito electoral. Le dice que la Junta debería cobrar 10 mil pesos a los que compran o vendan cédula. La previsión de la Junta es pedir un duplicado de la cédula hasta el último momento. Sí, en el día de hoy, hasta las 6 de la tarde, es el último día que las personas tienen para buscar su duplicado de cédula por pérdida. El tema de la compra de cédula, del robo de cédula, ha estado controlado en las últimas elecciones por el hecho de que la aplicación de la tecnología en las elecciones ya impide que ese tipo de rejuegos que tal vez se pudieron hacer en el pasado ya no se apliquen ahora porque es precisamente el sistema que verifica si ya usted votó o no. Pero eso está penalizado en nuestra ley electoral. Sin embargo, a la fecha de hoy no tenemos ninguna sentencia condenatoria en relación a ese tema. Cuando tú hablaste ahorita de que ningún otro documento sustituye el documento oficial que es la cédula para fines de votación, la gente que normalmente guarda su cédula original en la casa y le hace una fotocopia de color y la plastifica, ¿esa cédula no sirve para votar? No, claro que no. Es la cédula original porque recuerden que esa la van a pasar por una máquina que va a verificar todos los datos suyos que hayan aportado en ese padrón electoral. Por eso mismo la verificación de la huella, que cuando usted sacó su cédula nueva se la verificaron también. Eso es parte de, como hablábamos de los aspectos tecnológicos implementados en estas últimas elecciones que yo entiendo como positivos porque ya con esos software hay una serie de temas que ya quedan y discusiones que ya quedan... Que cuando era manual, señores, era más complicado. Ahora va a ser un poquito más fácil. Hay que ponerse positivo ante esas cosas. También quiero hacerle una observación a personas que en el día de ayer y antes de ayer en las redes sociales estaban como sorprendidos de que en las juntas municipales las personas, los secretarios y los presidentes de mesa fueran a retirar su valija para montar los colegios electorales y los materiales. ¿Siempre se ha hecho así? Siempre se ha hecho así. Yo no sé cuál ha sido la sorpresa. No generemos tensión o discusión donde no la hay. ¿Qué usted creía? ¿Que era un camión blindado que iba repartiendo los materiales? No, pero, Claudia, también hay que hacerle la aclaración al público que la boleta electoral que no está firmada no tiene ningún valor y que se firman en el proceso. O sea, ni siquiera se firman antes sino que van firmando la IDI. El que tiene... Eso es parte... Eso no sirve para nada. Eso es parte, doña Altagracia, precisamente de las listas de aspectos que hay que tener pendientes para que su voto no sea declarado nulo. Ya dijimos que si usted mostraba su voto al público era nulo. Si la boleta no está firmada y sellada por el presidente y secretario de su colegio electoral también el voto es nulo. Si el voto está en blanco es nulo. Si usted marca dos partidos distintos en una misma boleta... Que no vayan aliados. Es nulo. Y si usted escribe, rompe o altera su boleta o en medio de un sentimiento de protesta le escribe, yo no creo en el proceso o yo soy fulano de tal. Si usted rayó esa boleta y la escribió con algo que no sea un voto también es considerada nula. Téngalo pendiente y sobre todo instruyase a la hora de votar. Hay personas que en medio del fervor electoral no se han detenido a pensar que va a recibir al mismo tiempo tres boletas y que puede en ese momento como turbarse un poquito. Fíjese bien cómo usted vaya a votar para que ese voto quede dentro del recuadro y que a la hora de contar no se vaya a confundir la intención del voto porque usted haya votado en dos casillas diferentes. Decirle a la gente también para que tenga tranquilidad de que se supone que la cantidad de votos que haya en un colegio electoral debe coincidir con la cantidad de personas de los concurrentes. Claro. Y eso va a dar también cierta tranquilidad de que no haya personas que vayan a votar o que se metan boletas de gente que no vaya a votar. Elisa, pregunta que nos llegó por las redes sociales que si la gente no puede tomar bebida alcohólica en el fin de semana. No es eso. Ustedes la pueden tomar. Es que a partir de mañana no la van a vender. El expendio. El expendio. Es que está prohibido. Cómprala hoy. Cómprala hoy. Aquí lo que se... No. Vote, vote consciente. Vote por ocho. Miren, compren sus materiales de su sancocho para el domingo. Para esperar ese boletín. Mira, yo felicité anteayer a la colega Imilce Tejada que escribió un excelente reportaje sobre la comida del día de las elecciones. Y según ella, ella hizo un sondeo con un cero por ciento de error que en la mayoría de la casa habría o Locri o Sancocho. O un empaquetado. Eso no lo contemplaron. Gracias por todas estas explicaciones, Claudia. Antes de irme, señora María, quiero felicitar a nuestra compañera. Pero, claro. María Isabel Sol de Vila que hoy, 13 de mayo, está de cifra. Así es. Un fuerte abrazo, María. Ya la llamaré un poquito más adelante. No me voy a traer a llamarla. Tuve toda la intención de llamarla cuando me levanté, pero me dio pena. Bueno. Muchas gracias, Claudia Cantaño. Nos veremos ya la próxima semana.